Un saludo. Mi nombre es Elpana López y soy profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En el presente objeto presentaremos las estaciones en UNDEA, en particular el aspecto de la aplicación de las leyes de semejanza en los grupos de bombas que se encuentran en las mismas. Las leyes de semejanza sirven para conocer cómo funcionan las bombas en otras condiciones. Por lo tanto, el objetivo que se pretende es determinar cuáles son las formas de respuesta de una máquina cuando cambian algunas de esas condiciones. Las más utilizadas en las instalaciones locales son el cambio de velocidad de río, el cambio de tamaño o la posibilidad de parametrizar el comportamiento de grupos de bombas a través de diagramas universales y condiciones adimensionales. En particular, las leyes de semejanza están basadas en las situaciones de la teoría de máquinas en las que en este momento no vamos a entrar en profundidad, pero sí que diremos que habla de la relación de canturas y caudales potencias y cares. Se presenta un parámetro llamado alfa que representa la variación de velocidad, la relación de velocidades de una máquina con su semejante. Y se presenta un parámetro lambda que representa la relación de tamaños, la escala de una máquina con su semejante y por eso existe la semejanza considerada en función de la variación de velocidad o semejanza cinemática y la variación de semejanza considerada en función del tamaño o semejanza geométrica. El uso completo de todas las semejanzas se llama semejanza absoluta y las leyes de semejanza absoluta indican que la relación de alquinas entre las máquinas que sean semejantes será proporcional al cuadrado de la condición alfa y de la condición lambda y la condición de caudales será proporcional a la condición alfa y la condición lambda del cubo. En base a estas aplicaciones de las leyes de semejanza, cuando se conoce una forma de una bomba en función de sus parámetros de altura caudal y de rendimiento caudal, se puede así establecer una condición de esa misma bomba en función de sus parámetros de nueva altura caudal, nuevo rendimiento caudal, modificando alfa y alfa. Lo normal en las instalaciones es aplicar solo una de ellas. En primer lugar veamos la diferente velocidad. Una máquina está girando a una velocidad n sub cero y queremos saber cómo se comportaría a otra velocidad n sub cero y en su caso definimos el parámetro alfa. Alfa es la negación de velocidades y ese parámetro alfa va a caracterizar a la nueva altura y al nuevo rendimiento. Y podremos conocer, si sabíamos las cumbres originales de la bomba, cómo serán las cumbres de esa bomba a otra velocidad n sub cero. En particular podremos conocer todos los puntos que tienen el mismo rendimiento, que se llaman puntos homólogos. Estos son los puntos llamados exactamente 100 nubes antes. La relación de puntos homólogos, en el caso del cambio de velocidad de giro, es una parábola que pasa por el origen y se llama curva de insurrendimiento. Suportamos que tenemos la curva original de la máquina, que es esta curva, a ambas vecturas de cubo al lado. Cuando cambiamos la velocidad de giro nos vamos a ir a funcionar a esta otra curva roja, que es la bomba a una velocidad de giro más baja. Esta curva roja se relaciona con nuestra curva anterior en función del parámetro alfa. Esta alfa cuadrado nos ve alfa más de cubo raro. ¿Qué pasa con los puntos? Todos los puntos de la curva original verde son semejantes de todos los puntos de la nueva curva roja. No, son los álbumos. Los puntos que se encuentran en la llamada humana y su rendimiento, la parábola que pasa por el origen, son los álbumos. Este punto y este punto tendrán el mismo rendimiento. Y así podremos ver cómo se ha modificado también el rendimiento cuando se cambia la velocidad de giro. Una segunda aplicación que podemos encontrar es el recorte de rodita. Tal es la magnitud de la importancia del diámetro de rodita que si cortamos el diámetro y le hacemos más estrecho, la máquina cumple ciertas condiciones de significado. Se llama el recorte de plan R y el conocido plan R se pueden conocer las nuevas curvas que van a aparecer. Estas nuevas curvas van a aparecer y van a representar cómo se comportará la máquina en un rodete algo más pequeño. No se puede demostrar el rodete hasta el infinito porque nos quedaríamos en un rodete. Hay que tener unas indicaciones para que no baje demasiado el rendimiento y el fabricante así lo sabe. Proporciona máquinas con un rodete con un diámetro nominal y bajando el diámetro del rodete va dando máquinas con menos prestaciones. En este caso la prueba teórica del rendimiento también es una parábola que pasa por el origen. Pero esa parábola que pasa por el origen no es tal parábola sino que se convierte en pulminas de un rendimiento que se parecen más a un índice que a parábolas. Lo que va a ocurrir es que vamos a restringir el tamaño del diámetro del rodete y esa restricción del tamaño va a hacer que tengamos menos altura pero también menos rendimiento proporcionado. Esas son las demás pulminas de su rendimiento que, como decíamos, nos proporciona el fabricante. ¿Cómo se conoce entonces? ¿Cuáles pueden ser las posibilidades de producción en serie de una máquina? Pues limitando el recorte a un cierto valor máximo, compramos como máximo el 80% y 85% del diámetro nominal y limitando el rendimiento a valores máximos también, nos llevamos a restringir el espacio en la cual tanto el rendimiento como el recorte están limitados. Y a eso se le llama la región de un uso de una máquina. Esa región de un uso o región útil nos la proporciona fabricante esos catálogos. De manera que nosotros vamos a encontrar en ese catálogo nuestro punto de funcionamiento y ese punto de funcionamiento va a ser el que va a hacer que seleccionemos una máquina u otra en particular dentro de los catálogos del fabricante. El fabricante así encuentra con la presa actividad para proporcionar más bombas con diversos retortes de rodete dentro del mismo cuerpo de bomba que nos proporcionan diversos puntos de funcionamiento y es una guía para poder seleccionar la máquina que nos conviene. Como conclusión, las condiciones de semejanza nos permiten conocer cómo se comportan las bandas dando también ciertas condiciones. La condición más importante es el cambio de velocidad de giro que se consigue con las bandas de velocidad que permite poner la máquina en diferentes situaciones de velocidad, de altura y de caudal. Esa se puede aplicar en operación. Si no importa en el proceso de selección, también se puede utilizar la acción de recortar el rodete que nos va a permitir tener máquinas diferentes proporcionadas con un mismo cuerpo de bomba y que a la hora de selección y de fabricación permiten la fabricación en serie y el uso útil de los catálogos que nos van a permitir seleccionar la máquina que mejor funcione en cada instalación. El objetivo de las redes de semejanza es siempre encontrar el máximo rendimiento para nuestras máquinas para toda la energía que proporcionamos transformarla en presión y actúa propias para la instalación que puede ser utilizada en operación o en simetría. Esto es todo lo que podríamos contar en el presente momento. Nosotros vamos a presentarles con nuestro interés. Gracias y un saludo.